La tarde de este jueves, de nueva cuenta, el autopista Guadalajara-Colima, pero ahora en el sentido de sur a norte, fue escenario de un accidente en el cual un vehículo Mazda e-modelo 2014 con placas de circulación FTH 2359 del estado de Colima termina volcando a unos metros de lo que será la nueva caseta de cobro del kilómetro 58, en las cercanías con la población de Atoyac. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes localizaron al conductor de 26 años con algunos raspones, ante lo cual no requirió que fuera llevado a recibir atención médica. Sobre las causas que habrían originado el hecho, se comentó por parte del afectado que un tráiler le cerró el paso, lo que se ve provocando que subiera al machuelo para finalmente volcar. Para Vive el Sur Jalisco, Martín Alcantar.